Están abiertos. Por aquí veremos también dónde se puede... ¿Hasta qué hora estáis aquí? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Puedes? ¿Hasta qué hora estáis aquí? En total. Hasta las 5.000 es nuestro bus. Ah, vale. Se nos da tiempo porque vienen los barquitos. Hasta las 5.30 hay barquitos que se los que les da. Para invadir los franceses. Y una de las formas de conseguir dinero, que se la puse con la cabeza, fue subir los impuestos a los habitantes de Brujas. Los habitantes de Brujas se rebotaron contra esta ley porque ya pagaban suficientes impuestos y lo que hicieron fue encerrar al gobernador Maximiliano de la Austria en una de las casas de la ciudad. Luego veremos en qué casas tuvo el encerrado. El gobernador de la ciudad intentó ayudarle. Entonces, bueno, intentó entrar en la crisis y intentó entrar en la crisis porque los habitantes de Brujas lo asesinaron. Entonces, el motivo por el cual lo declaraban era que los brujenses le exigían que firmaran un documento en el que dijera que los brujenses no estaban sometidos al aumento de impuestos. Entonces dijo, bueno, al ver que iba de tal palo, les dijo, bueno, pues mejor que ceda. Firmó el documento y lo que hizo. Y salió. Pero, vino después las consecuencias. Unos días más tarde, volvió a instaurar, o sea, no pudo ya más instaurar el aumento de impuestos, pero sí instauró una pena. Y la pena fue que la ciudad de Brujas tenía que cuidar permanentemente a 500 cisnes. ¿Por qué cisnes? Pues por dos motivos. Porque el escudo de armas del gobernador Lankmaus, la mano derecha de Maximiliano, en su escudo había un cisne. Y también porque en aquella época los cisnes estaban considerados pues seres malignos. como si corría la leyenda de que si te mordía un cisne, cogías la rabia. Entonces, era una forma de mantener a los lupenses así, con el miedo en el cuerpo y la rabia. Y aquí, pues que se sirgan. Ahora está evidentemente, ha quedado como un símbolo, pero realmente viene de una historia real. Aquí, porque es algo que digo por el cual tenemos un discurso. En otros parques de alrededores también hay cisnes, que puedes encontrar las aguñas, que puedes encontrar los pasos. Es habitual tener aves varias en los parques. No sé si, volando también, pero aquí es muy antiguo. Porque...